Juan, el zorro, era vivo como él solo, y tenía fama de diablo en todo el monte. Le habían regalado una parcerita de tierra sin desmalezar, con unos cuantos terrones de barro seco desparramados por ahí, y poca pinta de que sirviera para algo. Después de pensar un rato, a Juan se le ocurrió que podía asociarse con su compadre, el quirquincho Tomás, que era voluntarioso y cumplidor, porque al zorro no le gustaba trabajar, y la sola idea de tener que arar la tierra lo ponía mal de los nervios. Se fue hasta la puerta de la madriguera del quirquincho, batió una piedrita adentro. —¿Sale, Tomás? —le preguntó. El quirquincho salió al ratito, dando marcha atrás y restregándose los ojos, porque habían andado toda la noche buscando gusanos por el monte. —¿Qué le parece? —siguió diciendo Juan—, si nos hacemos socios. —Vea, tengo una parcerita de tierra que podría salir buena para sembrar, y como usted es hábil con las uñas, se me ocurrió proponerle que la siembre nomás, y después nos repartimos el producto. —Claro, lo que quería el zorro era que el otro se deslomara trabajando, y después dividir en partes iguales el beneficio de la cosecha. El quirquincho Tomás movió la cabeza de un lado para el otro. Se ve que todavía andaba medio dormido. —¿Y qué vamos a plantar? —le preguntó al zorro. —Faltaba más —levantó la voz Juan, haciéndosele indignado con la pregunta. —Elija usted lo que más le guste cultivar. Mire si encima ya iba a dar órdenes. Tomás volvió a mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro. No se sabía si era porque tenía sueño o porque estaba pensando. Al rato arremetió con otra pregunta. —¿Y cómo nos vamos a repartir la cosecha, amigo? En ese momento, Juan, que estaba alerta como una lechuza, vio la oportunidad de engañar a Tomás y le respondió. —Voy a ser justo. Aunque soy el dueño del terreno y podría reclamar más porcentaje, nos vamos a quedar los dos con partes iguales. Usted con lo que crezca del suelo para abajo, y yo con lo que nazca del suelo para arriba. ¿Le parece? El quirquincho aceptó sin quejarse, y el zorro se alejó refregándose las garras de contento. Pensaba, ¡Qué tonto que es mi compadre! Va a trabajar como un burro y se va a quedar sin nada. Así pasaron unos meses. El zorro anduvo correteando gallinas por las chacras, zapateando con sus amigos, y prometiendo regalos a todas las zorritas que se cruzaban los bailes. Mientras tanto, con mucho esfuerzo, Tomás puso a punto la parcerita de tierra de su compadre Juan y sembró. Cuando llegó la época de la primera cosecha, Juan fue hasta su campito y le dijo al quirquincho, Bueno, amigo, repartamos la cosecha como habíamos convenido. Pero se quedó helado, al descubrir que su compadre había sembrado papas, que, como todos saben, crecen debajo de la tierra. Entonces, a él le correspondería quedarse solamente con las hojas, que no sirven para nada. Y a Tomás, en cambio, le tocaban los tubérculos, ¿qué es lo que se come? Vaya con el quirquincho, pensó el zorro. Y aunque le dio rabia que lo tomaran por sonso, volvió a sugerirle a su compadre que hicieran negocios. Oígame, Tomás, no estoy muy conforme con la repartija de esta siembra, le dijo al quirquincho, Así que le propongo que para la próxima cambiemos de estrategia. Usted se queda con todo lo que crezca arriba del suelo, y yo, en cambio, con lo que nazca debajo de la tierra. Tomás movió la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Esta vez no era por sueños, sino porque estaba pensando. Bueno, aceptó. Cerramos trato. Y sin decir una palabra más, el zorro se fue contento a casa, pensando que esta vez se iba a quedar con todas las papas que sembrara el quirquincho. ¡Ay, rica papita! Pensaba Juan. Y se relamía los bigotes, imaginándose los deliciosos guisos que iba a preparar en un par de meses. Pasaron los días, y cuando el zorro se acercó a su parcelita de tierra, donde Tomás había trabajado de sol a sol, volvió a quedarse helado, porque esta vez su compadre había sembrado trigo. Todas las espigas que sirven para hacer harina le tocaban al quirquincho, y las raíces, que no sirven para nada, eran propiedad del zorro. ¡Así no vale! gritó Juan enfurecido. Pero, amigo, le dijo el quirquincho, sacándose de las uñas la tierra seca. Usted pidió quedarse con lo que naciera debajo del suelo. ¿Qué culpa tengo yo de que estas raíces no se comen? El zorro trató de tranquilizarse, y después de pensar un rato dijo, vea, Tomás, tampoco esta vez me gusta la repartija, así que le propongo que para la próxima yo me quede con lo que crezca debajo de la tierra, y también con lo que nazca bien arriba. Usted si quiere se queda con lo del medio, que a mí no me importa. El quirquincho movió la cabeza, como hacía siempre, que estaba medio dormido, o que se ponía a pensar, y ahí nomás soltó un suspiro. Está bien, acepto, cerramos trato. Pasaron unos cuantos meses, pero en esta ocasión el zorro no anduvo de fiesta como solía, porque estaba flaquito y no tenía energía para el baile. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, se acercó a su parcelita y lo vio esforzarse al quirquincho. ¿Cómo trabaja esta mulita? pensó. Enseguida le pidió la parte que le correspondía. La cara que puso el zorro cuando se dio cuenta de que Tomás había sembrado maíz. Ahí tiene, compadre, le dijo el quirquincho, socarrón. Agárrenlo suyo nomás, que yo ya cargué lo que me corresponde, según el trato. Tomás se había llevado el producto del medio de la siembra, o sea, los choclos, cargados de granos ricos y dulces, mientras que al zorro le quedaban las flores altas del maíz y las raíces que no sirven para nada. Esta vez, sí que Juan llegó al límite de su paciencia. Por tercera vez, su compadre lo había engañado y lo bien guardada que tenía el quirquincho tanta astucia. El zorro se sentó sobre una piedra y le dijo a Tomás, vea, no quiero hacer más negocios con usted, compadre, no sé por qué, pero me parece que trabaja mal la tierra y me la va a terminar arruinando. Si no se enoja, cortamos el trato y si te he visto, no me acuerdo. Claro, Juan no quería pasar por tonto y menos delante del quirquincho que encima tenía fama de dormido. Por eso prefirió hacerse el distraído y no le reclamó nada. El quirquincho tampoco se mostró ofendido, al contrario, aceptó terminar la sociedad que había entablado con su compadre y se fue caminando despacito hasta su madriguera, donde había almacenado maíz, harina y papa como para un año o más.